Nos venimos a acompañar el reclamo en la defensa de la educación pública libre, gratuita y popular, porque somos parte de la clase obrera y del movimiento obrero organizado que ha sido fundamental, junto con el movimiento estudiantil, en la conquista, a partir de luchas históricas, de este tipo de beneficios que debería extenderse y no ajustarse, como pretende el Gobierno Nacional. Así que nos parece que es importante la articulación y la unidad en la acción de todos los sectores, no solamente de los universitarios, sino con aquellos sectores sociales que estamos todos los días en el territorio para librar esta pelea que va a ser muy dura, que está claro que hay un claro proceso de avanzada del neoliberalismo en ajustar este tipo de derechos que fueron conquistados, insisto, con la lucha obrera y la lucha estudiantil y que costaron muchos muertos y que costaron muchas jornadas históricas. Así que de la CTA venimos a acompañar a la comunidad universitaria, porque entendemos que la universidad no puede estar separada ni aislada de lo que es el reclamo social hoy en la Argentina.